Con ustedes, el programa de televisión internacional Viva Mejor, el programa que transmite esperanza y un nuevo estilo de vida para vivir más y mejor, con temas de actualidad y de gran utilidad para su diario vivir, cursos de cocina, seminarios de salud, entrevistas, consejería matrimonial, educación de los hijos, alcohol, drogas y mucho más. Véalo todas las semanas a esta misma hora y por este mismo canal. Bienvenidos al programa Viva Mejor, interesados en mejorar su estilo de vida, su calidad de vida. Tenemos con nosotros a uno de los grandes expertos en lo que se refiere la psicología, la doctora Esther Sellers. Ella es de la Universidad de Michigan, donde obtuvo su doctorado en psicología clínica. Y está con nosotros una amiga muy querida de Colombia, Martita Patarroyo, quien nos va a ayudar con la traducción. Mandamos un saludo a toda la familia de Colombia, gente que siempre ha estado con el programa Viva Mejor. Y aquí tenemos a Martita de Colombia, apoyando a este programa. Martita, bienvenida al programa Viva Mejor. Gracias por ayudarnos, doctor Sellers. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Sabemos que el conocimiento está en todos los idiomas del mundo. Y uno de ellos que tiene mucha gente con conocimiento es en el idioma inglés. Por eso estamos aquí los dos para traducir el conocimiento de la doctora Sellers. Sabemos que la vida se nos complica. Y una de las razones que más complica nuestra vida son las emociones. Vamos a hacerle la pregunta a la doctora. ¿Por qué las emociones complican nuestra vida? ¿Por qué las emociones complican nuestra vida? We're human beings. We all have feelings. And with stress, our feelings... La vida humana nos da una cantidad de estrés y nuestros sentimientos. Go ahead. Yo pienso que es una de las maneras más fácil de controlar nuestras emociones es a través del trabajo con el jardín. Fresh air, exercise, growing beautiful flowers and organic fruits and vegetables. Cultivar las flores, al aire libre, comer saludable, cultivar nuestras propias hortalizas y tener una buena nutrición. I like to use a technique called creation. Y la técnica que yo uso es la técnica que se llama creation, como creación. This came from the Celebrity Hospital in Orlando, Florida. Es una técnica que se usa en el Hospital de Orlando, en Florida. Creation. C stands for choice. What is best for the person. It's not merely conforming and it's not rebelling. Y empezamos con la letra C, de creación. Que viene a ser elección, ¿verdad? Choice. Exactamente. Está hablando de la elección, de la manera como nosotros podemos elegir lo que es mejor para nuestra vida. When we're talking about choice, means for us. Choosing what's best, not what's best for your neighbor. It's for whom? The person. Para la persona. Para usted. R is for relaxation. And I'll give a little more technique on that later. La R. La R estamos hablando de lo que es cómo relajarnos y les voy a enseñar más técnicas adelante en esta entrevista. ¿Por qué es importante relajarnos? ¿Por qué es importante relajarnos? It helps the immune system. It helps anxiety. It helps problem solving. La importancia de relajarnos es porque ayuda a nuestro sistema inmunológico y nos ayuda a solucionar todos los problemas que nosotros tenemos. Y entonces, then it's very essential to relax. Es muy importante relajarse, doctora. Yes. C. C-R-E, environment. No smoking, no drinking, no street drugs, not living next door to a factory that's spewing poisons into the air. Y la siguiente es el ambiente. Tener, cómo tener un ambiente libre de droga, libre de alcoholismo, libre del tabaco. Y también podernos relajar y entender lo que está pasando en nuestros vecindarios. Claro, y que no haya cerca una fábrica que esté echando humo y echando gases que nos están envenenando, nos están contaminando el medio ambiente. Tener, A, activity. Mayo Clinic says keep moving. Exercise. That can be walking the dog. It can be gardening. It can be the gym. Or it might be a form of recreation, a game. La siguiente es la actividad, la actividad física. Hay que aprovechar cada cosa que nosotros tenemos. Si tenemos un perro, salir a caminar con él, hacer ejercicio. Si no podemos hacer eso, cultivar las flores, trabajar en el jardín, usar todos los recursos que tenemos a nuestro alcance como una actividad física. Entonces, Martita, ahorita, haciendo un resumen, la C es de choice, ¿verdad? Sí, elegir. O sea, de lo que podría ser lo que nosotros elegimos, lo que queremos, que sería algo como comprar. Exacto. ¿Verdad? Algo que nosotros, ustedes, ¿qué es lo que quiere uno para uno? Para uno. La R, rest, que se traduce como descanso, diríamos reposo. Reposo. Reposar, descansar, que la doctora dice que es muy importante para que nuestro sistema inmune esté mejor, para que podamos resolver los problemas. La A es de medio ambiente. Sí. Y hay una, estamos, por supuesto, haciendo en inglés. Estamos llevándoles a ustedes y acompáñenos. Es bueno que familiarizarse con el inglés, que hay muchos libros, hay música, y disfrutamos todos aprendiendo palabras de otro idioma. Es el medio ambiente, no drogas, no cigarrillo, no alcohol. Y mantenernos alejados de las ciudades grandes que están llenas de fábricas y que estos humos como contaminan el medio ambiente y también nos contaminan a nosotros y nos hacen entrar en un estrés y cambiar nuestra vida. Claro. Y aquí mandamos un mensaje a aquellos de, amigos de Viva Mejor, que están escogiendo dónde vivir en una ciudad, pues escogan un lugar donde no esté cerca de las fábricas, zonas industriales. Porque allí hay una mayor cantidad de gases que les va a afectar su salud. Y la E es de ejercicio. Ejercicio. Es parte de nuestra vida, es lo que está diciendo la doctora. El ejercicio es el complemento para que tengamos una mejor salud mental. Y cuando hablamos de la palabra creación quiere decir crear en el ser humano o un nuevo espíritu o recordar al creador del ser humano. Sigamos con la siguiente letra. La letra T, Martita. Es para, como la confianza. Aquí no vamos tan exactos en el inglés, la traducimos más como la confianza. Esa confianza que debemos desarrollar con nuestra pareja, con la persona que está cerca de nosotros. Creer que eso es para poder tener una conversación amena, poder decir nuestros sentimientos libremente, crear esa confianza entre los dos. Y también cuando hablamos de la palabra confianza, es diferenciar entre aquellas personas que podemos confiar y las que no podemos confiar. Estamos hablando, queridos televidentes del programa Viva Mejor, cómo controlar o cómo manejar mejor las emociones. Y nos encontramos con una gran psicóloga, la doctora Sellers, que ha ayudado a mucha gente. Y entre ellos están algunos que han venido de allá de la guerra de Irak, soldados, gente de todos los niveles, ricos, clase media y gente sencilla. La letra I, intimacy, intimacy, the sharing of heart-to-heart feelings with a close friend. Why is important that? It helps for longevity, it helps for health, it helps for immunity. La letra I es más de lo que es la intimidad, la relación que uno puede tener con su pareja o con ese amigo. La importancia de tener amigos, de ese amigo que uno puede confiar, que uno le puede decir sus cosas personales y recibir a cambio un refuerzo, un apoyo o mantener el secreto de lo que le dijo. Esas relaciones cercas con las personas, con los amigos, con su pareja, eso también ayuda a vivir más tiempo, es lo que nos está diciendo la doctora. Sí, longevidad, ¿verdad? Sí, longevidad, sí. Ayuda al sistema inmune. Ayuda al sistema inmunológico, porque la confianza quita también el estrés. Y otro punto importante de eso, cuando hablamos del sistema inmune, estamos hablando del sistema que lo defiende a usted contra el cáncer, contra las infecciones, virus, hongos, bacterias, y por supuesto también que lo ayuda a defender usted con ese terrible problema que sufren muchos días las personas, que es la depresión. Por eso vale la pena tener ese buen amigo. Sí es. E, E, O, es a choose the most optimistic way of thinking. You see your best friend coming down a trail, you expect they're going to say, oh, hi, how are you, and they just stare into space. One person would be so upset, their buttons would be pushed, they'd be angry, how dare they treat me that way. Another person would say, this is my good friend, I know them. They must be having a problem, and maybe they just got their pink slip from work, maybe they just received divorce papers, maybe they just heard that their parent died, or that they or their child has an illness that the doctors do not know how to treat. I hope that person can come to me and let me be a friend and we can talk. That would be a more optimistic way than taking it so personal and upset because they stared into space and didn't speak. Este es un punto muy importante. Ser optimista. ¿Cómo ser optimista? No juzgar. A veces la persona está teniendo un mal día y aunque la saludemos, aunque estemos con ellos, a veces no nos van a contestar de la manera que esperamos. Pero no hay que juzgar, hay que ser optimista, hay que pensar positivo. ¿Por qué esta persona ha tenido un mal día? ¿Por qué en vez de juzgarla no le damos un abrazo? A veces esta persona no la encontramos en el camino, vamos a un sendero a caminar y decimos, buenos días, ¿cómo está? Y esta persona lo que nos está contestando a veces de una mala actitud. Pero si nosotros somos una persona positiva, optimista, el optimismo ayuda mucho a la salud emocional de la persona, ¿por qué tenemos que ser de una manera negativa? A pensar que todo lo que nos está pasando, aunque a veces las personas son tan negativas que dicen, mira, qué día tan hermoso, qué sol. No, la persona está viendo que está nubado, que está triste. Hay que mantener el optimismo aún en la adversidad. ¿En N? La letra N. N, I'm sure all will guess. Nutrition. The organic fruits and veggies. Lean protein. And very little junk food. La letra N, yo pienso que ya todos la han podido deducir, obviamente la nutrición, pero una nutrición que viene de productos orgánicos, alejado de los químicos, de los pesticidas, la nutrición basada en los productos orgánicos, que nuestro cuerpo los pueda digerir de una manera mejor. Las frutas, los vegetales y las proteínas, aquellas que ella la llama las proteínas livianas, que vienen del garbanzo, los lentejas y los frijoles. Y ella hablará bien poquito de lo que llamamos la comida, pues que vendría a ser que consumimos en la calle o en una tienda, que vienen en forma, en forma preservada, en una caja o en una botella. Exactamente, doctor. Entonces, can you give a fast review of the creation word? C-R-E-A-T-I-O-N. C, choice. R, relaxation. R, creation. De una manera muy rápida, doctor, entonces estamos resumiendo lo que es la palabra creación, creation. C, para nuestras elecciones. E, environment. Y, para el ambiente. A, activity. A, para la actividad física. T, trust. La T, para lo que es la confianza. I, intimacy. La I, para lo que es la intimidad, la relación cercana con otra persona. O, optimism. La letra O, para ser bien optimistas. N, nutrition. Y N, una excelente nutrición. Ahora, una, no, a person who is emotional all the time, say, I cannot relax. Is there a technique to relax? I like to... Para estas personas negativas, que siempre están diciendo, no, no lo puedo hacer. ¿Hay alguna técnica para que se puedan relajar? I like to use the Herbert Benson relaxation technique. This is deep, slow breathing. The key to relaxation. Yo les quiero enseñar una técnica del Dr. Benson de la Universidad de Harvard, que él creó cómo relajarnos de una manera más fácil. Progressively tense the body, arms, deep, slow breathing, hold a breath for relaxation to the lungs, contortion of the muscles of the face, moving of the head, head back, and front. Una manera técnica y fácil de empezar a relajarnos y a la vez vamos tensionando nuestro cuerpo. Vamos a empezar con nuestra cara, con nuestro cuello. Vamos a empezar a estirar un poco lo que es la quijada, la mandíbula. Y a la misma vez vamos tensionando los músculos de la frente y empezamos a respirar. Una respiración lenta, pero profunda. Y decía la doctora, hasta que nos llegue a los alveolos, que son los últimos tubos que están conectados a pequeños sacos en los pulmones. Exactamente. Then I like for them to continue breathing deeply and slowly and go on a fantasy trip. Y después que nosotros ya tenemos nuestro cuerpo tensionado, que estamos relajados, que estamos respirando, que esa respiración llega profundamente hasta nuestros pulmones, los invito a que hagamos un viaje mental a este lugar especial que todos tenemos, este lugar que cuando nosotros pensamos en relajar, viene a nuestra mente. Ahí vamos a viajar. Y es el más bello que nosotros podamos ir. Exactamente. Entonces, lo traduciríamos como el viaje de más excitación, de más... Usa ya la palabra fantasía. Sí, es la fantasía del lugar donde queremos ir. La emoción. La emoción. Como por ejemplo... A mí me encantaría ir como a las Islas Bermudas. Entonces, para yo hacer este ejercicio, cierro mis ojos, respiro profundamente y me siento allá debajo de una palma mirando el mar ahí en las Islas Bermudas. Y es cuando este ejercicio va a empezar a hacer efecto en mis emociones. La sensación. Pero a este... The sense of touch, the sense of sound, and the sense of sight. Smell, I'm sorry, I smell. And as the person is more and more relaxed, feeling better and better, I ask them, in continuing to breathe deeply and slowly, to think only positive thoughts regarding themselves, that they're a lovable person, that they're a person to be respected, that they're a person of courage, and that they have their strengths, their values that are unique and valuable to them, to help them with their self-concept against suicide thoughts, to help them with all illnesses, physical illnesses, and depression and anxiety that's bothering them. Esta manera de relajarnos y lo empezamos a practicar diariamente, frecuentemente empezamos a mirar los efectos en nuestras vidas, vamos a tener una vida menos tensa, va a afectar nuestras emociones más positivamente, nuestra escucha más positivamente. Claro. Y la persona, mira Martita, una cosa que me gustó de la doctora, aquellos que por alguna razón quieren seguirle en su inglés, le digo, ella menciona aquellos que a veces se les viene pensamientos ya que quieren dejar de existir, que cambien esos pensamientos por algo positivo, que ellos son gente que aman y gente que también están otros que los amas a ellos. Pensamientos en los cuales que ellos pueden hacer cosas bien. What are the positive thoughts do you recommend? What positive thoughts do you recommend? That they, that they look at themselves as a lovable human being. A person to be respected. A person to be respected. That they have unique values and strengths different than any other human being that are very special and that they have courage and strength and they're strong. Those values that we have in our life, those values positive. And then the person says that they look at Martita as herself as a person who can trust and who has values and who, of course, are people who have the confidence, the strength to go ahead. When we try to control our emotions, how important is the health of God? When we try to control our emotions, how important is the faith in God? Faith in God is very important. Faith is a form of relaxation. Prayer is a form of relaxation. Faith in Christian life is very important because faith is the way we find ourselves to relax. A good Christian is the hope. The hope is more translated to what is the hope. The hope is to have a better life. The hope and confidence in God. And also the doctor tells us that prayer is a good technique that relaxes the human being. And not only relaxes, but it brings an inspiration to your creator. The prayer is very important for any human being. It is important for any person. You're talking about personal prayer? Yes. Not like when you go to church and everybody prays. Paul said, I pray, you know, pray constantly without ceasing. If a person, doctor, if a person has suicidal thoughts, if a person has suicidal thoughts, if a person has suicidal thoughts, thoughts that want to take away from life. What is your recommendation? I recommend that they do the creation. You know, to think about those things. The healthy living. I recommend that they do… Just one second for the translation. Cuando una persona tiene pensamientos suicidos, yo les recomiendo lo que hemos practicado hoy, lo que es la palabra creación. I recommend that they do relaxation a minimum of three times a day, 20 minutes, morning, noon, and night. Recomiendo también que una persona tenga tiempo, se dé tiempo de relajarse tres veces al día, en la mañana, en la tarde, y en la noche. Por 20 minutos, ¿verdad? Por 20 minutos, sí. Yes. One more can do that person. You said the relaxation, the creation, is anything else the person can do? Well, of course, the activity, I already said I like to be a gardener myself. Fun things, whatever the person enjoys. I like to see the world by travel. Nature, I think, is very relaxing, listening to the birds sing. Las cosas que a nosotros nos gustan en nuestra vida cotidiana, que nos pueden dar esa relajación que el cuerpo necesita. En el caso de la doctora, dice que le encanta cultivar las flores, pasar tiempo en el jardín, le encanta viajar y tener esos momentos con la naturaleza. Le encanta que cada persona sabe qué es lo que le gusta, qué es lo que puede disfrutar. Hay personas que les gusta cocinar. ¿Cómo encontrar esos minutos para cocinar y relajarse haciendo una galleta, un pastel y poniéndole la decoración y que todo se vea bien? ¿Cuál es su consejo para los que tienen que tener una buena vida? We're closing. ¿Cuál es su consejo para los que tienen una buena vida? ¿Quién quiere tener una buena vida? Para saber quiénes son, para forgive los problemas de su vida, resolver los problemas, para vivir tan saludable, físicamente, femenil, espiritual y socialmente como posible. Una de las maneras que nos ayuda a vivir mejor, primero, saber quién soy yo, por qué yo vivo. La segunda, lo que Dios nos enseñó, olvidar, perdonar 70 veces 7. Dice que perdonar es una de las razones más importantes para que el ser humano sea exitoso. Muchas gracias, Dr. Sellers, thank you so much. You're welcome. Martita, muchas gracias. Home now. 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 Thank you, Dr. Sellers, for this beautiful talk. Thank you, Dr. Sellers, beautiful, thank you. I want a coffee. Muchas gracias. Yes. She wants a coffee. I want a coffee. Gracias.